¡Hey! ¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¡Bienvenidos a Jump Jet Rex! Vamos a continuar por donde lo dejamos y ya está Uy, ahora estoy un poco más animado, estoy recién levantado En el último vídeo estaba súper desanimado, tío Pero bueno, da igual, ya no importa A ver, ¿qué es esto? Ah, vale, sí, esta zona es un coñazo, tío Madre mía ¡Hostias! Demasiado bien me estaba saliendo, eh Nada, nada, vamos a reiniciar Esto tiene que salirme desde el principio Madre mía, madre mía, madre mía, qué manos Madre mía, madre mía, qué manos Zorman, te reto uno para uno sin camiseta cuando quieras Chulo Madre mía Madre mía Hay que hacerlo en... 40 segundos, si no me recuerdo mal Me cago en Dios No, no, esto hay que hacerlo bien, tío Vale, vale, vale Lo he hecho mal, lo he hecho mal Casi, loco Casi Joder, macho Como se nota que estoy recién levantado, eh Uy Me falta este, creo que ya está, ¿no? Ah, oh, oh Vale, pues me falta uno, pero no sé cuál es Ah, vale ¿He conseguido las tres? ¿En serio? Qué putísimo amo, ¿no? Madre mía A ver Necesito 16 estrellas Entonces Con que haga este Y este ya está Vamos a ver la tienda Me ¿Este? Venga, este Vamos a hacerlos todos Aviso este ya Vale, este es un Este es un coñazo Pero bueno Por esto Lo llegué a hacer Pero madre mía Uy Uy Joder Esta parte es súper complicada, tío Bueno No es para tanto, en verdad Pero yo que sé Vale, lo que es complicado es esto Básicamente Porque ahora se reinician Si no recuerdo mal Ya está Esta es una zona Secreta Muy complicada, tío Pero por los láseres No es por otra cosa Ay, porque el solo te mata Y el techo Joder Dime tú cómo hago eso, tío En fin, da igual Ya está En fin 34 y 0 Vale, vale, vale Se puede, se puede Vamos a hacerlo Me rasco Vamos Uff No, no Ah Uy No lo he hecho en el tiempo Ah Dios Por 32 milésimas ¿Qué me estás comentando, tío? Vale Vamos a hacerlo Venga Joder Esto va a salir muy mal Joder Joder Una Dos Big ¿Qué meats ¡Ole ahí! Joder Estoy súper callado cuando estoy concentrado En fin Nada, ahora solo completamos uno Y ya está Este por lo visto Trifortress son los desarrolladores No tenía ni idea Ah, por cierto, el juego vale El juego vale creo que 10 euros Si no recuerdo mal Está barato ¿10 euros? Espera Es que no estoy seguro Vale, sí, 10 euros 10 euros y 12 con la edición especial Vamos a hacer este Hostia, este era una mierda Esto es una mierda Porque tienes que hacer todo el rato Tienes que hacer un aro Otro aro Y básicamente no puedo hacerlo en 15 segundos Lo he intentado Pero yo que sé Voy a intentarlo Pero vamos Esto va a dar para vídeo largo Es imposible Joder Joder Espérate, espérate Espérate Vamos a ver Estoy intentando buscar La zona secreta Ah, vale Es por aquí Ah, vale, vale Vale La diferencia está en que Veis Estos cuadrados No tienen No tienen Puntitos Amigos Vale Esto es del Barbarian Porque los desarrolladores De este juego Son los del Barbarian No he jugado a ese juego Pero lo tengo Me ha llegado a un dios Ya está Ya está He pillado el truco, tío He pillado el puto truco Sí, el putísimo Amo, me cago en dios Ya podemos enfrentarnos Al boss Pero no sé Vamos a hacer las demás Scrollway Vale Este era un coñazo, tío Este no lo pude hacer Sin morir Ok, tío Madre mía, tío Madre mía, tío Madre mía, madre mía No Puede ser Ah Supongo que eso Vale Puedo poder ser un ataque Vale Me han dado la estrella Como que lo he completado Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Vale La vamos a explorar un poco Porque Recuerdo Aquí abajo había una Claro La zona secreta No Me cago en mi vida, tío Bueno, da igual Si es que en verdad Da igual Porque ya lo he hecho Así que La zona secreta Da mucho asco, tío Hostia Un Super Saiyan Bueno Más o menos Es Peroli, tío Es Peroli ¿Me puedo poner Otro color? Sí Así sí es Peroli Y así es Goku En Super Saiyan En Blue Voy a cambiarme Porque me di cuenta Durante el vídeo Supa Saiyan La verdad mola, tío Parece que tiene el pelo de fuego Me di cuenta De que esto es Uno blanco Y otro verde Si os dais cuenta Los rayitos Voy a poner Vale Es que uno sale más claro Por cojones Lo voy a poner Para azul Vamos a hacer Este Se ha quedado Quito el personaje Solo O sea que Hostia Soy subnormal Lo mismo Hostia Soy muy subnormal Tío Vale Soy subnormal Pero perdido Venga Hay que hacerlo En 43 Vale 3, 2, 1 Vamos allá Joder 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 Me cago en En serio No 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 What Hostia Mierda Es verdad Que ahí había Un port Bah Ah Ah Mierda Creo que llegaría Tío Ah Mierda Madre mía Vamos 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 Tendréis que ver Mi cara de concentración Ahora mismo Es un poema Ya está Madre mía Tío Joder Que putas manos Tengo Por Dios Que bueno soy Que culito Tengo Vale Hacemos este El boss Y lo dejamos 52 segundos Madre mía Madre mía Joder Joder He mandado Un logro Tío Tyrannosaurus Wreck Joder la Me ha faltado dos segundos Dos segundos, creo que puedo hacerlo Ahora que me conozco un poco más el mapa Vamos a intentarlo Madre mía No, es que yo soy malísimo Madre miren, miren Mira, ¿sabes qué? Vamos a salir del nivel Y ya estamos, vamos a hacer otro Vamos a hacer otro porque es que me estoy poniendo súper nervioso, tío No puedo Vamos a hacer el boss y acabamos de dar el vídeo De Yeti Oh, vamos en la nave espacial y todo A ver Aquí tiene que haber algo, tío Amigo Vale, es entrada desde dentro Por lo que estoy viendo A través de uno de estos bloques ¿Esto también tendrá estrellas y esas cosas? Tío, no creo, ¿no? A ver Ah, le tengo que enviar las bolas hacia él Ah, vale No sabía cómo era eso Hostia, vale Que aún se... Hijo de puta Vamos Mal momento para que me pique la nariz ¿Qué dice? Me cago en su vida ¿Quieres lanzarme las bolas de nieve ya? No, me mata Vale, vale Era para probar Al menos la vida no se... No se resete Uff, hijo de puta Ah No parece quitarle mucho Hijo de puta Eh, se murió Moriste, gordo pendejo Vale Vale, tiene que haber por aquí Eh, eh, eh Eh Ahí está Uppale Ah Jeje Y tiene que haber también otro por lo que estoy viendo Ah, vale No, es conseguir la... Al conseguir las tres estrellas nos dan eso Vale Vale, matarlo en un minuto Matarlo en un minuto sin morir Venga Vamos a intentarlo Pero solo una vez Porque si no el vídeo va a quedar súper largo De hecho ya está súper largo O sea que Vamos a intentarlo 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 Haciendo esto lo he quitado vida, así que No Hostia, tío Bueno, bueno Nada, ya no lo hago ni en un minuto Nada, pues ya está Vamos a dejarlo por aquí Hemos matado al boss Que se desbloquea todo esto Me cago en mi vida No se ha desbloqueado ninguna tienda nueva No Parece que la tienda nueva solo se desbloquea matando a este bicho Uno, dos Este sería el tercer boss Cuarto boss El cuarto y último boss Vale, vale, vale Pues nada, vamos a ir dejándolo por aquí Y nada, esas cosas Hasta el siguiente vídeo, mi alma